¡Ay, don Antonio, no te acabes! Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve Andar entre las flores? Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Ese orgulloso Ni de mil gozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor, mi carina ¡Échale, muchachos! ¡Y arriba, México, señores! ¡Uh! 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 Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro ¡Oh, uy, hochachos! ¡Uh! ¡Oh, lo dice! Contigo con otra Y otra ¡Otra! Otra, 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 otra ¡Otra, otra, otra! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo no te pido Mi amor, mi caridad Toma unos momentitos más que la sigan pasando muy bien No se oye el grito mexicano Eso es todo Un aplauso para la banda muchachos Por favor, un aplauso para la banda muchachos Gracias